Hace poco vimos el sistema Super Scaler de SEGA que permitía hacer juegos con sensación 3D mediante la combinación de técnicas 2D. Lo que tenía de especial es unos chips para poder escalar en tiempo real cientos de sprites en pantalla. Este tipo de hardware especializado no llegó a las consolas domésticas, Mega Drive o PC Engine no tenían hardware especializado en estas tareas. Cada una tenía sus truquitos en los chips gráficos, pero eso quedará para otro día. Hoy vamos a hablar del modo 7 de Super Nintendo, que es parecido a esos efectos de escalado, pero en lugar de a los sprites se aplica al fondo. Y esto sí era una consola y en tu casa. Estos efectos se usaron muchísimo en la publicidad de la consola. De hecho, tuvimos imágenes del modo 7 de Super Nintendo dos años antes del estreno de la consola. Una consola que se anunció muy pronto para hacer ruido justo cuando iba a salir la PC Engine al mercado. Y desde esa primera vez ya se mostraron imágenes de un juego llamado Dragonfly que acabaría siendo el Pilot Wheel. Y claro, eso era usando el modo 7. Me resulta muy curioso que Nintendo usase este modo 7 como herramienta de marketing con su nombre técnico, que no inventasen un nombre de cara al público tipo Super 3D System o algo así. Modo 7 es el nombre que podrías encontrar en un manual de programador. Pero vamos a explicar qué era y qué no este modo 7. Os doy la bienvenida a Mind the Game y al vídeo donde se va a decir modo 7 más veces por segundo de todo internet. Antes de entrar a explicar el modo 7 en concreto, vamos a explicar qué es un modo gráfico. Porque el modo 7 es uno de los 8 modos gráficos de Super Nintendo, pero no es para nada algo exclusivo de la Super Nintendo. Por ejemplo, el Abstract CPC tenía 4 modos gráficos y el Commodore 64 tenía oficialmente 5 modos. ¿Pero qué son estos modos? Pues una forma rápida de configurar los gráficos de salida. Elegir la resolución o el número de colores. ¿Quieres más resolución? Pues menos colores. ¿Quieres más colores? Pues menos resolución. Nunca hay un modo mágico que lo tenga todo porque la memoria de vídeo era limitada y había que elegir. Entonces, la Super Nintendo tiene 8 modos gráficos, que al ser un tema tan informático se enumeran del 0 al 7. En esta tabla se puede ver un resumen de los modos. En Super Nintendo la mayor parte de modos se diferencian en los fondos. Voy a parar un segundo para explicar una cosa que la mayoría de la gente sabe, pero que es importante entender para enterarse de todo este vídeo. ¿Qué es un fondo? Puede parecer algo trivial. El fondo es el fondo y lo que se mueve en pantalla, no los personajes, balas, objetos, explosiones y todas esas cosas son sprites. Básicamente, el fondo es una imagen que se puede mover según avanzamos en el nivel. Pero podemos tener varias imágenes independientes como fondos o fondos que estén por delante de los sprites que tapan a los personajes según avanzamos. Al final, lo que hay que tener claro es que los fondos y los sprites son cosas distintas. En Super Nintendo se pueden tener desde 1 hasta 4 fondos. Si eliges más fondos, puedes hacer parallax y esas cosas, pero tienen menos colores en cada uno. La mayor parte de modos se diferencian en el número de fondos y su configuración, pero a veces un modo tiene algún efecto extra adicional. Y no se decide qué modo usar para cada juego, sino que se puede cambiar dinámicamente. Puedes usar un modo para la intro, otro para el gameplay, otro para el menú, pero muchos, muchos juegos usan durante el gameplay el modo 1, que yo diría que es el más habitual. Y llegamos al modo 7, el famoso modo 7. Es un modo que tiene un solo fondo con el máximo de colores permitidos, 256, y sobre todo tiene una característica única, algo que ninguna consola había dado por defecto. Es decir, que lo hiciera la propia consola y no tuviera que hacerlo el programador en su código. Esta característica única es que con este modo se podían aplicar transformaciones afines a todo ese fondo. ¿Y qué es eso de las transformaciones afines? Pues básicamente poder aplicar efectos a ese fondo como escalas, traslaciones, rotaciones o shear, que creo que se traduce como sesgo o cizallamiento, transformaciones para deformar el fondo. Pero la gracia es que se hace de una forma sencilla, con apenas 6 números. La mayor ventaja del modo 7 es que esas transformaciones se hacen en uno de los chips gráficos, no cuesta CPU. Y además el desarrollador no tiene que programarlos, no hay que hacer esos efectos a mano, es rellenar estos números de la forma adecuada y ya está. Los números representan una matriz, vamos a ver cómo se aplican las transformaciones que queremos hacer. Tranquilos, no me voy a meter en rollos matemáticos, es solo decir, mira, si tocas esto, lo que sale en la imagen es esto otro. Estos dos valores de la derecha son el desplazamiento, con ellos se pueden hacer scroll o paneos o como queráis llamarlo. Como por ejemplo en esta intro de Super Metroid, donde estos traveling de cámara están hechos con modo 7. Aunque realmente, solo para desplazar un fondo no hace falta modo 7, cualquier modo lo hace. Es el scroll de un juego que ya teníamos por hardware en la NES. Y eso lo podemos ver en la intro del Secret of the War, que tiene movimientos parecidos al Super Metroid, pero se hace en modo 1. Aunque si nos volvemos a fijar, en la de Super Metroid tiene algo peculiar. El pixel está muy gordo, estamos muy cerca de la imagen, y eso es porque también tiene zoom. Con los dos valores en la diagonal de la matriz podemos controlar el zoom de la imagen, y es otra cosa que también se puede animar. En esta misma intro del Super Metroid al final se hace una animación de zoom hacia afuera para enseñar el laboratorio completo que nos habían ido enseñando en pequeños detalles. Aunque un uso más exagerado de este efecto se hace en Pilotwings, como esa animación de despegar de tierra para tirarnos en paracaídas. Pero realmente lo que más mola de estas transformaciones es cuando te pones a jugar con valores de senos y cosones o los 4 números de la matriz, y así consigues hacer rotaciones. Y realmente hacer rotaciones del fondo completo era algo único en la época. No se ve habitualmente ni en recreativas en el año 90, por ejemplo la todopoderosa Neo Geo no podía hacer esto por defecto. Vamos a enseñar como ejemplo esta parte del Super Castlevania IV, en la que te enganchas con el látigo de una argolla y todo el nivel gira. Un giro a pantalla completa. Otro ejemplo podría ser esta pantalla de Run Saver, en que el fondo es un avión que hace piruetas mientras no sirve de escenario jugable. Seguimos, con estos dos valores se puede hacer el Shear, aunque no se me ha ocurrido en ningún juego que lo use y al menos que se vea bien, probablemente si use combinado con otras transformaciones y por eso no lo vea tan claro. Esto es lo básico aunque hay otros efectos que se pueden conseguir, por ejemplo los números negativos dan efectos espejados en distintos ejes, pero que los programadores ya estaban acostumbrados a hacerlos de otras formas. Uno de los errores más habituales al hablar del modo 7 es decir que sirve para rotar o escalar sprites, y como hemos visto no. Solo sirve para hacer transformaciones sobre el fondo, no se puede usar el modo 7 para hacer nada con los sprites, es decir con los personajes y objetos principales del juego. Y me podéis decir, pero es que en este juego se usa el modo 7 con el boss final, y dices que solo se puede hacer con fondos, vamos a ver uno de esos ejemplos. Creo que el más conocido es el combate final de Super Mario World, y en este enfrentamiento contra Bowser vemos que va montado en una peculiar nave que rota para dejar caer enemigos sobre Mario, y también hace movimientos alejándose y tirándose hacia la pantalla usando zoom. El truco es fácil de sacar. A la derecha podéis ver los sprites y no está Bowser, está a la izquierda que es el fondo, pero el fondo sin procesar, no está con el giro y zoom adecuados. Como curiosidad, el suelo que pisa Mario en esta pantalla son sprites, no fondo, porque el fondo está reservado para Bowser y sus giros, y ese suelo no tiene que girar con Bowser. Así que el boss es fondo, y lo único es que los programadores tienen que hacer a mano las colisiones entre ese Bowser de fondo y Mario o las conchas que tira Mario. Ya no puedes confiar en los métodos estándar entre sprites para eso, pero el jugador ni se entera, solo ve un enemigo gigante que gira y hace zoom. Como mucho puede sospechar algo porque el fondo sea tan negro en esa pantalla. Y es que, al ser el fondo Bowser, si hubiera pintado un fondo chulo, el fondo también giraría, así que todo negro para que no se note que está girando. Otro ejemplo, volvemos a Super Metroid. Al principio del juego tenemos esta lucha contra Ridley que no podemos ganar. Vamos a quedarnos con la parte central de la imagen. A la izquierda podéis ver el fondo que se usa en esta escena, esas paredes azules a los lados y poco más. A la derecha podéis ver los sprites, Samus, Ridley y la puerta de la sala. Llega un momento cuando nos queda poca vida, que Ridley sale huyendo con el Metroid que ha secuestrado y lo hace volando hacia cámara. Justo en el momento que empieza esa animación, cambia el modo gráfico a modo 7. Y ahora podemos ver como a la izquierda, en el fondo, solo está Ridley. Y le pasa lo mismo que a Mario. Para que esas paredes no giren o hagan zoom al mover a Ridley que es fondo, pues hacen esas paredes con sprites. Lo más curioso en este caso es que no se nota ese cambio, el momento en el que las paredes pasan de ser fondo a ser sprite. Han usado un número de colores compatible y es imposible darse cuenta del cambio. Si os habéis fijado en alguno de los ejemplos anteriores, había una cosa que no salía ni en el fondo que os he mostrado ni en los sprites. Los marcadores superiores. Los marcadores se suelen hacer como fondo, pero si fueran fondo girarían con esos enemigos que hemos visto. Ya sabemos que los programadores pueden cambiar de modo de una imagen a otra, pero vamos un paso más allá. Se puede cambiar de modo incluso dentro de una imagen. Para explicarlo de forma sencilla, la consola da un aviso cada vez que ha terminado de pintar una línea de la pantalla y en ese momento se puede cambiar el modo gráfico. La única restricción es que es por líneas completas, no podemos cambiarlo a mitad de línea. Podéis pensar en algo así como una máquina de escribir. Cuando llega al final, tenemos el retorno de carro, un ratito que el cabezal tarda en ir a la izquierda del papel para empezar a escribir la siguiente línea. Y en las teles de tubo era igual, así que hay un pequeño ratito entre una línea y la siguiente en que si se sincroniza bien el código se pueden cambiar configuraciones y que todo esté listo al inicio de la siguiente línea. Así es en el caso de Super Metroid. Las 32 primeras líneas de la pantalla son el marcador y se pintan en modo 1. Después se cambia a modo 7 para pintar la escena principal con Ridley volando por ahí y la parte de abajo del todo son otras pocas líneas en modo 1 para pintar ese suelo azul. Lo mismo pasa en Run Saver donde el marcador superior se pinta en modo 1 y luego se cambia a modo 7 para pintar la escena principal con el avión rotando. Vamos al más difícil todavía, Contra 3 de Alien Wars, conocido en Europa como Super Probotector. Tiene varias pantallas con vista cenital que usan el modo 7. Vamos a poner de ejemplo la segunda. Tiene este fondo de ciudad y jugamos girando el escenario realmente en lugar del personaje. Y ese fondo es modo 7 con sus giros. Pero llegamos al boss final de la pantalla, este bicharraco enorme. La Super Nintendo no da para girar y hacer zoom sobre todos los sprites que formarían ese pedazo de bicho. Está claro que una vez más, ese monstruo es un fondo que se rota y escala usando el modo 7. Pero puede extrañarnos porque en este caso el fondo no es negro. Hay un escenario de fondo con sus líneas de carretera y roturas. Y ambos fondos giran independientemente. Nosotros controlamos el giro de toda la escena, lo que gira la carretera, y el pedazo de bicho gira por sí mismo como le da la gana. ¿De verdad hay dos fondos distintos girando? ¿Eso se puede hacer? La respuesta es no. Eso no se puede hacer y todo esto es un truco. En realidad, el fondo es solo el bicho y el gris de la carretera. Pero gris plano, sin líneas de carretera ni los rotos. Así que aunque el gris también gire con el monstruo mecánico por estar en el mismo fondo, al ser un color plano no nos damos cuenta que gira. Y las líneas de la carretera, roturas, etcétera, son sprites que se encargan los programadores de girar y posicionar a mano en su código. Un prodigio técnico. Aunque a lo mejor por eso este Final Boss tiene un escenario tan desangelado comparado con los detalles que tenía la pantalla hasta este momento. Si lo vemos hasta aquí, podría parecer una versión avanzada de lo que ya hemos visto en Metroid o en Mario, pero hay algo más que no encaja. Si las líneas de la carretera son sprites, deberían pintarse encima del bicho. Sin embargo, cuando vemos la imagen, el monstruo tapa las líneas de la carretera. ¿El fondo se está pintando encima de algunos sprites? ¿Os estoy mintiendo lo que he dicho que es fondo o no lo es? Pues no os miento, pero nos falta por conocer una aplicación extra que tiene el modo 7 y que es mucho menos conocida. El modo 7 extendido. Este modo sacrifica la mitad de los colores del fondo, solo se pueden usar 128, pero a cambio se puede añadir una máscara de prioridad. En el espacio que se ahorran por tener menos colores, dejan colocar al desarrollador una imagen donde decir si cada píxel del fondo se pinta delante o detrás de los sprites. Así que en este caso se eligen que los píxeles grises van detrás y todos los píxeles del monstruo van por delante de los sprites. Y así, ya sí que sí, rematamos la escena y no nos quedan más cosas que nos extrañen. Si forzamos en el emulador a que se ignore esta capa de prioridad, podemos ver como el boss queda por debajo de las líneas de la carretera. Y bueno, al haber forzado el modo también cambia los colores que interpreta el boss, pero eso va un poco igual. Lo que nos interesa es ver como efectivamente este modo extendido arregla el problema que hubiera hecho inviable una escena como esta. Todo esto está muy bien, pero supongo que algunos estaréis diciendo, pero ¿y Mario Kart? ¿Dónde está Mario Kart? Y esos efectos de perspectiva crea casi 3D, el F0, volar con el dragón del Segred of Mana. Con lo que os he dicho hasta ahora, sería imposible hacer este tipo de ejemplos. No tenemos una matriz de perspectiva ni ninguna operación adicional para este tipo de efectos. De hecho, se necesitaría una matriz 3x3 de mayor tamaño para conseguir una proyección de perspectiva. Pero como sabemos, en la práctica se hace, así que vamos a ver cómo. A estas alturas ya sabemos que se puede cambiar la configuración de la imagen para cada línea. Y entre las cosas que se pueden cambiar en ese momento están los números del modo 7, esa matriz que os he enseñado. Así que podríamos llegar a tener una rotación o escalado distinto en cada línea. Y así es como se consigue el efecto de perspectiva. Imaginad que en cada línea calculamos un escalado distinto, con muy poco zoom en las líneas de arriba y haciendo más zoom en las de abajo. Yo lo he intentado hacer un poco a mano en Photoshop, con franjas de la imagen y a ojo, pero me ha quedado regulero. Pero creedme que es como esto, pero bien hecho. Línea a línea, y dependiendo de cuánto variemos la escala tendremos distintos valores de perspectiva como si fuera la cámara de un entorno 3D. Al final, el efecto conseguido detrás de todas estas matemáticas es como si el fondo fuera un folio encima de la mesa y pusiéramos una cámara a ras del folio y la fuéramos moviendo por el folio. No solo hacia adelante o hacia atrás, sino girando por el folio y pudiéndolo ver desde cualquier ángulo. Esta forma de trabajar cambiando todo línea a línea tiene su desventaja. Hay que tener en cuenta que la CPU de la Super Nintendo no es especialmente rápida. Y para hacer esto necesitamos calcular los números de esas matrices, habitualmente con operaciones de senos y cosenos, para cada línea. Es decir, 224 veces para cada imagen. Y si buscamos 60 frames por segundo, son 13.440 matrices por segundo. Y eso solo para el fondo, en este caso la carretera o el mundo. Además habría que calcular también cómo se ve cada sprite desde la vista de la cámara. Incluso si hay muchos sprites hay que ordenarlos para pintarlos de atrás adelante y que los sprites, coches en este caso, que estén más cerca de la cámara, tapen a los que están detrás y no al revés. Así que este efecto de perspectiva es especialmente caro en operaciones. Y claro, se usaban algunos trucos. Por ejemplo, en F0 toda la parte del horizonte, los edificios que se ven al fondo, es un trozo de 48 líneas de alto que se pinta en modo 1. Así que ya se reduce a 176 líneas de modo 7 para las que tiene que calcular las matrices de perspectiva. Y esto es bastante habitual en la perspectiva del modo 7. Del horizonte para arriba se usa un modo gráfico distinto con menos cálculos. Pero F0 no tenía modo para dos jugadores. Y ese modo para dos jugadores, después de dos años de darle vuelta, acabó siendo Super Mario Kart. Y tiene cosas muy curiosas. Super Mario Kart siempre tiene la imagen partida en dos. Incluso cuando juegas solo, en la parte de abajo puedes poner un espejo retrovisor o un mapa de la carrera. Pero nunca se puede jugar un jugador a pantalla completa. Vamos a empezar por arriba. Cuando empieza un nuevo frame, línea 0, en la parte de sprites, solo vemos los sprites de la mitad superior de la carrera. Las primeras líneas 24 son en modo 0, para el fondo por encima del horizonte. Después cambia a modo 7 hasta que llega a la línea 108. Y ahí hay un salto hasta la línea 113. No es solo que cambie de modo, es que no pinta. Desactiva el pintado para poder ganar operaciones. En realidad, ese trozo en negro en medio de la imagen tiene una desconexión del pintado para ponerse a tope a hacer operaciones para dejar preparada la parte de abajo. Entre esas cosas lo que hace es cambiar los sprites a los necesarios para la parte inferior. Y el cálculo de la nueva cámara para esta segunda parte de la imagen. Porque da igual lo que tengamos abajo, en todas las opciones se cambia donde está la cámara. Si es el espejo retrovisor es una cámara en el mismo sitio pero mirando para atrás. En el modo 2 jugadores, pues donde esté el segundo jugador jugando. Y en el modo mapa también es modo 7, que nos muestra el circuito completo en perspectiva y unos sprites de cada personaje recorriéndolo en tiempo real. En cualquiera de los casos, pasadas esas líneas centrales de desconexión, se comienza a pintar de nuevo con más o menos líneas de horizonte, pero debajo hay un nuevo modo 7 con otra cámara y con sprites distintos. Y no sé si es por este cambio de cámara a mitad de la imagen, por tener muchas líneas en modo 7 o por la cantidad de personajes y objetos que participan en la carrera, pero es que esto no lo conseguían mover con la consola. Así que tuvieron que añadir un chip extra al cartucho que ayudase a calcular las matrices de perspectiva en cada línea y así liberase a la CPU de esa tarea. Lo sorprendente es que dos años después, un juego europeo, Street Racer, un imitador de Super Mario Kart, consiguió tener un modo de hasta 4 jugadores y sin usar chips extra. Habría que analizar mejor este caso, para ver si es una maravilla de la programación o el juego es menos exigente en algún apartado o ambas cosas a la vez. Y como hemos visto, solo se pueden cambiar los valores de cámara y modo 7 entre líneas, por eso este modo a 4 jugadores es apilado unos encima de otros y no una cuadrícula 2x2 como nos acostumbraríamos en Nintendo 64. Y este juego también nos sirve para ilustrar el gran reclamo que era esta perspectiva del modo 7, ese pseudo 3D. Street Racer salió en más sistemas, entre ellos Mega Drive, pero claro, el Mega Drive no tenía un modo 7, así que lo hicieron como si fuese un uprun, con carreteras hacia el fondo. Para mí esta es la mayor diferencia, en los juegos hechos con otras técnicas como el Super Scaler que vimos en el vídeo anterior, da la impresión de estar siempre corriendo hacia el fondo con curvas hacia los lados, como un rally. Pero en el modo 7 da la impresión de estar en un circuito, puedes dar giros bruscos de 180 grados, ver otras partes del escenario al girar, te puedes dar la vuelta e ir en dirección contraria. La sensación de estar en un escenario 3D es total, aunque los gráficos sean 2D. Y mira que les gustaba fardar de estas posibilidades, por ejemplo en F0 al ganar la carrera la cámara pasa a enfocar la nave de lado y vemos otras partes del circuito a lo lejos. Esto era imposible en sistemas anteriores. Y no quiero que este vídeo se malinterprete, he hablado un par de veces del Super Scaler de Sega como referencia para entender lo novedoso del modo 7. Pero no significa que uno sea mejor en todo, son hasta complementarios. Por ejemplo en F0 podemos ver que los escenarios son muy genial, pero las naves rivales se escalan a saltos, podemos notar el salto de un spray de un tamaño al tamaño siguiente. Estos escalados el Super Scaler los haría suave, suave, frame a frame. No es un vídeo de guerra, ¿qué efecto es mejor? Son efectos complementarios pensados para cosas parecidas, pero distintas. Y al final el modo 7 era una facilidad, dando unos cuantos números a la Super Nintendo conseguías efectos muy chulos de rotaciones de fondos, perspectiva y esas cosas. Eso no significa que otras máquinas no pudieran hacer efectos similares y los desarrolladores los creaban a mano y la CPU era suficientemente potente para realizar los cálculos. Por ejemplo, desde hace unos pocos años hay un proyecto homebrio en marcha llamado G0, que es un F0 en Mega Drive, la G viene de Genesis, el nombre de Mega Drive en América, y consigue un efecto muy similar al modo 7 con el hardware por defecto de una Mega Drive. Pero claro, esto se ha conseguido hoy en día. En su momento no hubo nadie que hiciera con la Mega Drive algo que se viera realmente similar. Lo importante no es si se puede o no se puede, sino si un efecto es lo suficientemente sencillo de utilizar para que decenas de juegos de su catálogo lo usen y la gente lo acabe notando. De hecho, Sega se apuntó el éxito del modo 7 y en su Mega CD o Sega CD o como lo queráis llamar, metió hardware nuevo que podía hacer cosas similares al modo 7. Y uno de los ejemplos más famosos es la fase de bonus del Sonic CD. Y también lo tuvieron en cuenta en la Saturn, que tiene dos chips de vídeo, uno pensado para objetos y otro para fondos, y el chip de fondos ofrece también transformaciones afines. Y podemos ver, por ejemplo, en Fighting Vipers, cómo este fondo se comporta similar a un modo 7 con algún objeto por encima para hacer más rico el fondo. Pero creo que me estoy yendo mucho. En este vídeo quería explicar mejor qué es el modo 7, cómo funciona y qué cosas se pueden hacer con él. Voy a preparar un segundo vídeo sobre el modo 7 con más ejemplos, explicando algún efecto todavía más avanzado que se inventaron los desarrolladores y desmintiendo algunos burlos. Juegos o pantallas que se suelen poner de ejemplo del modo 7 y que voy a demostrar que no usan ese modo. Si se os ocurre alguna pantalla de algún juego de Super Nintendo con un uso del modo 7 muy guay o que no sabéis cómo lo hacen, ponédmelo en comentarios a ver si me da tiempo a meterlo en ese segundo vídeo. Nos vemos en Mind the Game con muchas más cosas. ¡Hasta pronto! Es un conjunto de técnicas 2D que dan la impresión de 3D. Los objetos en pantalla son todos sprites 2D con escalado en tiempo real. Así que, para el juicio, Atari trató esta técnica prácticamente de alto secreto industrial de información tecnológica propietaria de Atari y robada por Activision. En Activision alucinaron con esta demanda. ¡Gracias!